Año 209 antes de nuestra era Roma conquista la península ibérica al mando de Escipión. El general cartaginés Magón Giscón, tras una resistencia feroz, entrega la ciudad de Carta d'Ast. ¡Roma Victris! Desde ese momento será conocida como Cartagonova. Un día cualquiera en la ciudad romana del sureste peninsular. La casa familiar es el ámbito en el que se desarrolla esta historia. Algo maravilloso está ocurriendo. Nace un ciudadano de Roma. Nace un bebé en Cartagonova. La Domus se convierte en hospital improvisado. Un ambiente femenino que recuerda tiempos de un pasado reciente. Una mujer da a luz asistida por el personal de servicio. Lucrecia Prima ya es una matrona romana. Llega la buena nueva. Es una niña. El pater familias recibe al bebé. La acepta e indica a la comadrona que la cuiden. Pero también puede darle la espalda y repudiarla, venderla o matarla. Roma era así. En la Domus, la nodriza, una liberta de confianza, cuida del bebé mientras a su alrededor la vida se abre camino. A los ocho días para la niña y nueve para el niño, se realiza el Dies Lustricus. La purificación del bebé. Una fiesta donde familiares y amigos entregan regalos a la recién nacida. Es el momento de darle un nombre. El varón dispone de praenomen o nombre propio. Nomen o apellido. Y cognomen o apodo por el que se conoce a la familia o al individuo. La niña solo un nombre y el ordinal con su posición entre hermanos y hermanas. Un varón dispone de los trianomina que se llama. En cambio la mujer solo dispone de un nombre procedente de la familia de donde procede. Por ejemplo, si es de la dinastía Julia, se llama Julia. Y luego solo un ordinal. Es decir, si es la primera, prima. Si es la segunda, segunda, tercia. La nodriza vigila. La nodriza educa a la nueva ciudadana romana junto a la madrona. En la niñez, la joven romana pasa su tiempo entre la educación, el estudio y el juego. Una niña es una niña en Cartagonova y en Cartagena. Matrona y nodriza enseñan a la niña valores sencillos y también materias como matemáticas, literatura o álgebra. La relación de la nodriza o nutrix, que se llama en latín con el niño o la niña, se hace duradera. Y algunos incluso mantienen amistad con ella en edad adulta. Lo cierto es que estas personas no solamente se encargan de la nutrición o de dar al bebé de comer naturalmente, sino que se encargan también de esos primeros pasos en su educación. Ha pasado el tiempo. Julia crece bajo la atenta mirada de su madre y su nodriza. La niña comparte su tiempo de ocio con otros niños en la Domus. Pero también recibe enseñanzas de su madre. Algún día, será ella la matrona de su casa. A los siete años, irá a la escuela pública acompañada por un pedagogo, una persona que la protege de las malas influencias del exterior. Por supuesto, la niñez de los esclavos y de personas de baja escala social será muy diferente. Su preocupación básica es la subsistencia. En Atrius, Triclinium y demás dependencias de la Domus, Julia pasará su infancia. La complicidad entre matrona y niña representa un vínculo muy fuerte en las relaciones familiares de la antigua Cartagonova. Desde el nacimiento hasta el matrimonio de la pequeña, el destino de Lucrecia y Julia permanece unido. Lucrecia se convertirá en un referente para su hija. Ayudada por el personal doméstico, tratará de que Julia comprenda su papel en Cartagonova, lo que la sociedad romana espera de ella. La madre cuida. La madre instruye. La madre es el espejo donde se mira la pequeña. Así, matronas con altas cotas de independencia durante la república o el imperio, normalmente de elevada clase social, educarán a sus hijas con estos valores, totalmente diferentes a las sufridas madres esclavas. Si pensamos en cuál fue el espacio de las mujeres de la antigua Roma, pues inmediatamente pensamos en un espacio doméstico. En la tradición, en el mos maiorum, las costumbres de los mayores, lo que habían establecido por la propia inercia de los años, es que la mujer se encontrara dentro de ese espacio familiar. Lucrecia será siempre un ejemplo para su hija. El devenir diario de la matrona será seguido por Julia, desde su maquillaje hasta su vestuario, su trato a los trabajadores domésticos y su forma de actuar en sociedad. La joven romana, a diferencia de los varones, puesto que para ello había sido educada, debía permanecer más en su casa. Debía conocer las costumbres de la casa, debía conocer sus esclavos, sus esclavas, debía saber dirigir en un futuro esa intendencia de esa casa, de manera que ella estaba más reservada a habitar esa casa, a saber proceder, la manera de encauzarla. Sin duda, la vida de una matrona romana era muy diferente a la de sus contemporáneas libertas o esclavas. La primera cuidaba su imagen, siempre acorde con los censores, y era una mujer respetada. Las esclavas domésticas trabajaban en las domus, pero las que no tenían esa suerte apenas poseían derechos, estaban casi desamparadas en las calles romanas. Las libertas desarrollaban trabajos habituales en la actualidad, pero vetados en aquellos momentos a las clases altas por impropios de su condición. Roma era así. Un inquilino extraño entra por las fauces de la casa. El paterfamilias introduce un nuevo miembro en la familia, un hijo adoptado. Lo presenta a Lucrecia y Julia. Lo reciben con agrado. Es un niño casi de la misma edad que Julia. La familia Agnaticia era la más importante, era el parentesco civil. Y era el parentesco que establecía un padre, un paterfamilias, con respecto a sus descendientes, porque él lo decidía. Él elegía a un hijo que había nacido de su mujer y lo elegía. Y decía, bien, lo acepto, es mi hijo o mi hija. Pero, sin embargo, también podía aceptar a hijos extraños a la familia en principio. Un ejemplo es César adoptó a Octavio Augusto y lo tuvo como su hijo, pero en realidad era familia Agnaticia, parentesco civil. Los hijos elegidos serán hasta el siglo II de nuestra era los principales herederos de los bienes y del estatus familiar, sin distinguir por edad y adopción. Las madres romanas poco pueden hacer por la prevalencia de sus hijos de sangre, por la familia Agnaticia. La educación continuará igual para todos y todas. Pero recordemos que lo importante en la Antigua Roma no es de quién naces, no es de dónde estás, sino simplemente si el paterfamilias te ha aceptado en el seno de la familia como hijo y como hija. Familias Agnaticias, de parentesco civil, elegido por el padre, y Cognaticias, las de sangre. Familias al fin y al cabo, pero con distintos derechos sucesorios. Algo relevante en la Antigua Roma y en Cartagonova. Y así continúa la vida de una niña romana, entre juegos con sus hermanos y los hijos del servicio doméstico. Hasta los 12 años, la educación será similar para niños y niñas. Incluso asistirán juntos a la escuela fuera del ámbito familiar, una de las pocas ocasiones en las que se permite salir de la casa la niña romana. Más tarde, son los hijos quienes siguen con la educación, mientras que las hijas volverán a casa para convertirse en las futuras matronas de Cartagonova. Roma era así. Los hijos siempre tendrán un papel aventajado sobre las hijas. Ellos heredarán los bienes del pater familias. Seguirán la estirpe familiar, la gens romana. La mujer, el estereotipo más cruel y más crudo de la historia romana, es que debe estar entre las paredes. Tiene que estar en la casa, tiene que estar dedicada única y exclusivamente a lo que es el sustento familiar. La mujer romana se encuentra siempre bajo tutela, y en esto no hay distinción. Depende en toda su vida del pater familias, que ejerce la patria potestas. En un primer momento, será el padre quien tenga esta potestad, tanto sobre su familia, como sobre los bienes materiales o los esclavos. En este caso, con la doménica potestas. El pater familias tiene derecho sobre la vida y la muerte de su familia. Puede venderlos en territorio extranjero, aceptar o no a un hijo, y también entregarlo para quitarse de este modo la responsabilidad de su crianza. Un duro panorama con el que se encuentran las niñas romanas, aunque con el tiempo, este poder perderá peso. Es máximo durante la monarquía, pero irá descendiendo con la república. Seguirá el mismo camino en el imperio, y casi desaparecerá con el cristianismo a partir del siglo IV. Calles de Cartagonova. Un paseo por la ciudad deja apreciar recovecos de esta urbe romana durante los primeros siglos de nuestra era. Tabernas para el comercio, lujosas domus y humildes ínsulas son moradas de sus ciudadanos. En el interior de una de esas domus, dos pater familias cierran un trato. La adultez a la joven romana le llegaba por imposición, casi sin darse cuenta. Desde los 12 años, son instruidas para ser esposas, y a los 16, en algunos casos, ya hay acuerdo. Su padre decide quién será su esposo y dónde pasará el resto de su vida. La joven Julia será obligada a casarse. Su vida pasará a depender de su marido. Para cerrar el matrimonio, era imprescindible sellarlo con la entrega de la dote de la joven al marido. Esta dote podía ser partidas o una cantidad económica, o bien bienes patrimoniales. Dicha dote podía ser devuelta a la mujer en caso de que el marido muriera, o en caso de que hubiera un divorcio y que la fuera culpa de él. Su nuevo pater familias es poseedor de la manus, el poder sobre la mujer. Y ésta tiene que aplicar en su casa lo aprendido de su madre y nodriza. Para conseguir alta estima social, la mujer hará especial hincapié en sus deberes para con su marido y la herencia de sus hijos. Su padre cree que Julia mejorará su estatus social en esta boda, a la vez que los ingresos de la familia aumentarán de forma sustanciosa. Para el pater familias, ha sido un buen negocio. Durante la celebración, todos son nervios y temores. Julia sabe que su marido la recibirá en su casa con los derechos de una hija y tiene autoridad absoluta sobre ella. El matrimonio en Roma es una cuestión sagrada, en un principio, además, custodiada por la propia familia, por el propio tribunal doméstico y por el propio pater familia. No obstante, una esposa, una compañera, en algunos casos una confidente, será la persona idónea para consultar dudas en sus negocios y vida política. La mujer no entrará públicamente en estos asuntos, pero existen muchos secretos que se consensúan entre la pareja. A pesar de ello, la vida marital no será fácil. Violencia de género es una expresión moderna, pero, por desgracia, una realidad muy antigua. A pesar de ser sagrado el matrimonio, no cabe duda que existían unas justas causas de repudio, que en un principio, para la mujer, obviamente, estaban totalmente prohibidas. La historia de Roma no es benévola con la mujer. El papel de los censores nos da muestra de ello. Esos mismos censores obligaban a la mujer a vestir con decoro y vigilaban la virtud de las matronas romanas. Pero no solo ellos aconsejaban a las matronas sobre su vida, sobre la sencillez en su ornamento y vestuario. Durante la entrada del cristianismo, voces como las de San Pablo aconsejarán en el vestir femenino. La sociedad obliga con palabras muy duras. Asimismo, quiero que las mujeres, vestidas decorosamente, se adornen con pudor y modestia, no con trenzas, ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. Aunque en ocasiones la mujer aconseje al pater familias sobre los negocios o la votación de alguna ley, era éste el que llevaba la economía familiar y los negocios en general. En dependencias de su domus, como la biblioteca o el tablinium, consultaba documentos y aclaraba sus ideas. Además, su patria potestas le permitía en ocasiones demostrar su superioridad con la familia y esposa si lo creía conveniente, muchas veces de forma autoritaria. Uno de estos casos quedó recogido por la historia. Sus protagonistas, el censor Catón y su amigo Hortensio. Uno de los casos es el de Catón, el censor, que su amigo Hortensio, que no puede tener hijos, le pide, por favor, que si le puede ceder a su hija. Catón dice que no, que está felizmente casada, y él lo que hace es cederle a su propia mujer, que se casa con Hortensio y que le da un hijo. Y luego, cuando éste muere, vuelve a casarse con su marido e incluso se va a quedar catón con la herencia de su amigo Hortensio. La situación social de la mujer en Cartagonova, al igual que en el resto del mundo romano, no era sencilla. No obstante, las matronas de alta escala social disponían de recursos para buscar un hueco e intentar olvidarse por un momento de todo. Un lugar de relax, aseo y descanso. Las termas, en horario femenino. Un paréntesis íntimo como vía de escape. Unas horas de ocio y placer. La situación de la mujer en la Antigua Roma no era la mejor que podemos esperar. Es evidente que siempre intentamos dulcificar esa imagen e intentamos decir que era más suave de lo que en realidad pudiera ser en un principio, pero no nos engañemos. La mujer romana estaba en una situación de clara inferioridad, supeditada al hombre y evidentemente en un régimen nunca de equilibrio ni de igualdad. Lamentablemente sabemos que tendrán que pasar más de 20 siglos para la emancipación de la mujer. Para que la mujer tenga el papel que se merece. Para que una matrona pueda decidir por ella misma y para que una niña de Cartagonova sea sólo eso, una niña de Cartagena. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.